Se los vuelvo a decir Y la Cuando me atreve los caros del año La trigo de la trigo de la trigo Minado por la bancadita del cerito Listo a tu tira en el rojo Y salto por la playa Las discos y los malentones En el sentante que ha puesto millones Me sobran amigos por todo en tu lado Yo te pido en la de tu vida Te rango le sigo a mi gente Soy enamorado Ella se reventó al palomión Donde ella se columpiaba Hacería cavar a los huesos A la joven que ella amaba Bienvenido el pardo de la otra De estas esposasanadas Como de todos los restitos Arreglamos el peiname De las hijas del pardo de la otra Y el rato de la otra Que le encanta de enamorado Que no tiene que gastar Que le echen un mal de diado Como perro a remojar Bienvenido el pardo de la otra De estas esposasanadas Y por esto se ves Para que no se ve en el peiname Los hijas del pardo de la Todo el peincho donde De las hijas del pardo de la otra Y por esto se ve en el peiname Y en el FIN Les vengo a buscar Y en el peiname En ese mundo, en el mundo santo, en la vida que sigue a la mañana Porque la prensa de un bebé Soy de él De Chiapas ¿Dónde están los Chilangos esta noche? A nuevo, claro que sí ¿Dónde están? Soy Miguel Menos y Nado A donde se rompen las olas Llevo en la cana sola Y que no tenga marido Está comprometido Cuando eres de pan sola Ay, ay, ay Eso sí, quiero ver Ay, ay, mamá, por Dios Por Dios me abrazó bien Empecé en la tambora Que te toquen en el que ni te Después de tu perdió Por tu marco de copa que mía No tomó de pie Ay, ay, ay La gente de Zacatecas Ay, ay, ay 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 Ay, ay